partida algunos tropiezos para el 5 Fantastic Aragorn se queda en el último lugar Buster Douglas el brasileño el número 2 salta tomando 3 cuerpos en el primer puesto el caballo Raid For Me en la baranda se acomoda en el segundo el número 1 en el tercero avanza por la parte central el favorito Turnhill Cat por dentro está contenido muy contenido el tordillo Iron Alex también trata de incorporarse a la batalla Love and Seek el número 6 penúltimo quedó el 4 The Ref y se quedó en el último lugar Fantastic Aragorn el número 5 van caminando 25-1 el primer cuarto de milla Buster Douglas con Brian Peña adelante allá va por la parte externa Love and Seek apurando el paso el caballo Love and Seek sobre el puntero en el tercero quedó el 1 Raid For Me en el cuarto está el caballo Turnhill Cat en el quinto hay dos tordillos luchando Iron Alex por dentro y por la parte exterior de Ref el 4 último el 5 Fantastic Aragorn 49-3 en la media milla sigue Buster Douglas dominando Love and Seek el 6 avanza Turnhill Cat el número 7 desde el tercero desde el fondo mejora mucho el tordillo Iron Alex el número 3 por la baranda y por fuera también el caballo de Ref el 4 Buster Douglas tratando de ganar de punta a punta insiste por fuera Love and Seek entran en la recta final Buster Douglas adelante ahora por la baranda el número 1 Raid For Me trata de colarse Buster Douglas está firme en la punta con Brian Peña y se les viene de punta a punta en la quinta de Golden Gatefields ganó el 2 Buster Douglas segundo el 1 Raid For Me tercero Turnhill Cat el 7 viernes sí ap